Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. Siguiendo con el hilo conductor que veníamos trabajando de sexualidad, hoy día vamos a ver nuestra primera clase de reproducción humana. Lo más probable es que por asuntos del cierre del semestre, este tema nos quede cortado. Hoy día vamos a ver reproducción humana, la primera parte, y vamos a tener obviamente la evaluación a la semana siguiente. Y a la vuelta de las mini vacaciones que vamos a tener, podremos tener la finalización de esta parte, que vendría siendo básicamente la fecundación y desarrollo embrionario. Bien. Bien, comencemos. Entonces, el objetivo de esta sesión es que usted conozca primero los diferentes elementos que conforman el ciclo sexual femenino y temas relacionados a planificación familiar. Bien. Primero, para poder avanzar bien en este tema, no podemos no entender, o sea, debemos entender, la anatomía que tiene sobre todo el sistema sexual femenino, ya que el sistema sexual masculino lo vamos a ver a la vuelta del siguiente semestre. Primero, porque no es que sea más fácil, más sencillo, sino que la regulación del ciclo y los puntos en los que podemos alterar la fertilidad de una mujer son los que importan para los contenidos de séptimo básico. Así que es importante entender los nombres que voy a estar mencionándoles mucho. Obviamente, no todos, pero los que hay acá son los más importantes. Bien. Primero, entendamos algo. Creo que yo les puedo rayar esto... Bueno, primero entendamos algo. Todo lo que está acá va a ser llamado vulva. Básicamente es el aparato genital femenino, pero visible, exterior, por afuera, que está contenido por el clítoris, que está más arriba, que por si acaso es el único órgano en la especie humana que está totalmente destinado para provocar placer en la persona. Luego vamos a tener la uretra, que es por donde sale la orina. Hacia abajo vamos a tener el orificio de la vagina y va a estar esto recubierto por labios que son chiquititos, que se llaman labios menores, y por labios que son más grandes, que se llaman labios mayores. Por lo tanto, ya entienden algo, y es que la orina no sale por el mismo hoyito que la entrada de la vagina. Son orificios distintos. El de la uretra está más arribita que el de la vagina. Bueno, hacia adentro vamos a tener el conducto de la vagina, y esta sí es la vagina. La vagina es básicamente el canal interno que tienen las mujeres. La vagina no es el órgano sexual externo, es el canal hacia adentro. Luego vamos a tener una pequeña cerradura que va a tener una pequeña abertura. Este tapón, entre comillas, que tiene este hoyito al medio, se llama cervix uterino, que es donde, por ejemplo, toman los ginecólogos las muestras para hacer un papanicolau, que es un examen para saber si es que este tejido está sano o no, porque aquí es muy riesgoso padecer cáncer cervicouterino. Bueno, pasando ese hoyito, se van a encontrar con esta cavidad, que es el útero. El útero es básicamente en donde se va a provocar una de las partes del ciclo sexual femenino, que es básicamente el preparar toda una capa, ya vamos a ver esto, es prepararse para recibir a un... preparar el embarazo, digamos así, cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo vamos a ir botando lo que armamos, porque no hubo embarazo, y eso le vamos a llamar menstruación, pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Útero. Vamos a tener estos dos canales, hacia la izquierda y hacia la derecha, que antiguamente se les llamaba trompas de falopio, hoy en día se les dice oviductos, con B corta, y finalmente al extremo de cada una de estas trompas, vamos a tener en forma de riñoncito, como de ovalado, como de una coma, un ovario a cada lado, por lo tanto son dos, que es realmente el órgano, digamoslo así, sexual femenino. Los ovarios realmente son el lugar, primero, de producción hormonal, segundo, es donde las mujeres van a empezar a crear, desarrollar, madurar sus gametos, que son los ovocitos, así que, en verdad, más como que vagina, 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 o asociándose como al aparato reproductor femenino, debiéramos asociar al ovario. El ovario tiene un papel mucho más importante, es trascendental, e importante en la reproducción femenina, más que la vagina. La vagina es simplemente un canal, que conecta el útero con la vulva, con el exterior. Bien, de acá, estos son básicamente los términos que yo más le aconsejaría que se aprendieran. Bien. Bueno, vamos entonces con este ciclo sexual, este ciclo menstrual. primero vamos a entender que para comprender este ciclo necesitamos entender lo que pasa en el ovario, que les dije que era donde se producían los cambios, donde se producían las hormonas, y en donde vamos a estar liberando estos gametos, bien, estas semillitas que puede estar otorgando la mujer. y además, en paralelo, podemos estar estudiando lo que ocurre en el útero. Por lo tanto, de aquí en adelante voy a, entre comillas, a descomponer lo que ocurre, tanto en el ovario, que es la parte de arriba, como en el útero, que es la parte que está ocurriendo aquí abajo. Probablemente después me devuelva a esta presentación, porque considero que es muy importante, porque aquí ustedes pueden ver, comparativamente y cronológicamente, lo que ocurre en un tiempo determinado, tanto en el ovario, como en el endometrio, que es una de las capas del útero. Entonces, primero vamos a ir al ciclo ovárico. Como les dije, el ovario es lo que está en la punta del oviducto, ¿sí? Está firmadito del útero, como por un ganchito, por así decirlo. Y básicamente, como estaba en la diapos anterior, el ciclo ovárico se compone principalmente de tres grandes etapas. Primero, que es la que hace variar, o la que varía entre mujer y mujer, que es cuánto tiempo vamos a estar madurando un folículo. A esta etapa se le denomina fase folicular. Ahí está. Bueno, la fase folicular es que comienza con pequeños saquitos. Estos saquitos tienen distintos ovocitos, que son como huevitos que la mujer ha congelado o les ha puesto pausa durante mucho tiempo. De hecho, las mujeres nacen con miles y miles de estos mini folículos, de estos mini saquitos. nacen con miles, miles y miles. Pero no es tan solo hasta que empieza su ciclo menstrual que selecciona un grupito para madurar, en el cual tan solo uno es elegido para crecer, desarrollarse y posteriormente romperse. A esta ruptura se le conoce como ovulación. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido tal desarrollo que ahora este huevito que había adentro, este ovocito, técnicamente se llama ovocito, este ovocito va a ser liberado por el oviducto y va a empezar su camino por el oviducto, básicamente, tratando de encontrarse con los espermatozoides y es que esta mujer tiene una relación sexual sin protección. Así que, primero entendamos, hay un crecimiento folicular, este crecimiento llega un momento en que es tanto que se produce la ruptura de este folículo, esto se llama ovulación, y luego esta especie de cáscara que queda, lo único que hace, o sea, único, es tremendamente importante, es cambiar su función, ya no es como un saquito, sino que se va a llamar cuerpo lúteo y se va a encargar de producir y mantener el endometrio tan estable por si acaso a este ovocito que acaba de ser liberado lo fecundaran, para que así pudiera haber una implantación y un desarrollo embrionario normal. Por lo tanto, ¿a quién se le debe la estabilidad de un embarazo en los primeros tres meses? Es al cuerpo lúteo, que es básicamente lo que quedó de un folículo que fue roto porque de ahí salió el ovocito. ¿Bien? Por lo tanto, cuando una mujer se embaraza, básicamente ocurrió una fecundación, porque el ovocito que se liberó, obviamente, se encontró con espermatozoides y además porque el saquito que quedó, que se transformó en un cuerpo lúteo, produjo las hormonas necesarias para mantener el embarazo o para mantener esta camita que es el endometrio. Entonces, el ciclo ovárico se compone de tres etapas. Primero, la maduración del folículo, luego la ovulación y luego la fase lútea, que es básicamente en donde el cuerpo lúteo mantiene el endometrio, esta es una de las capas del útero, gordita, necesariamente como cómoda, acolchadita para que se implante bien el cigoto. Bien, vámonos entonces a lo que está ocurriendo mientras tanto en el útero. En el útero, evidentemente, podríamos separarlo en dos etapas. Primero, cuando tenemos harto endometrio y este se cae, a esta ruptura de este tejido, a este desprendimiento producto de contracciones que hay en el útero, se le conoce como menstruación. De hecho, el día en que una mujer comienza con este sangrado, que en el fondo no es sangre, sino que es un tejido que tiene mucha sangre como con muchos nutrientes, por así decirlo, a esto se le va a llamar menstruación. Esto desencadena un hito clave y es el inicio de su ciclo menstrual. A una mujer, cuando comienza su sangrado, es el día uno de su periodo. Y esto significa básicamente, internamente, que su endometrio se está desprendiendo. Esto es básicamente porque se trató de armar una camita para un nuevo embarazo y no ocurrió, por lo tanto, se cae. Ahora, tan pronto como se cae, que esto dura más o menos entre tres y cinco días, dependiendo entre mujer y mujer, rápidamente, el cuerpo va a ir desarrollándolo de forma inmediata y lo va a ir desarrollando durante todo el ciclo de la mujer. En un comienzo va a ser un engrosamiento, luego va a ser una maduración. Es decir, que desde lo que se engrosó, desde esta como cama grande, acolchadita que se hizo, se va a ser más nutritiva, se va a ser más acolchadita, con mayor irrigación de sangre, cosa de que cuando caiga este ciegoto fecundado o este ciegoto en el fondo, este grupo de células que va a ser en el futuro un embrión, caiga y encuentre un ambiente muy amigable. Por eso se madura más o menos, por eso hay que darle tiempo al endometrio, no tan solo hay que aumentar su tamaño, sino que además hay que esperar que él esté con las mejores condiciones. He dicho muchas veces endometrio y tal vez no entiendan este concepto. Bien, aquí asuman que el útero que es este saquito interno que ojo en una etapa y un tamaño normal, chiquitito, distendido, o sea, no distendido, sino que más bien comprimido, no es más grande que el puño de la mujer. Es chiquitito, es muy chiquitito. El asunto está en que se compone de tres capas. La masa externa o perimetrio, que es básicamente un tejido que le da como el recubrimiento al útero. Las capas importantes son la que está entremedio, que es el miometrio. Mío, por si acaso en biología significa músculo. Por lo tanto, miometrio es una capa que está hecha de músculo y que sea músculo liso, simplemente el apellido liso me indica que es una musculatura que no se controla voluntariamente. La mujer no es como mover un brazo, así como de voy a controlar el útero. No, no se puede. Es involuntario y es por eso que las contracciones durante la menstruación o durante un parto son repentinas, son involuntarias. Y la interna, la de más adentro, que es la más importante para este ciclo, se llama endometrio. Endo significa que está hacia adentro, por eso es la más interna. Esto obviamente es lo que se engrosa y se desprende dependiendo de en qué etapa estemos de este ciclo. Bien, es aquí en donde se va a producir la implantación si es que hubo una fecundación y si lo hubo probablemente el embarazo se mantenga gracias al cuerpo lúteo. Ahora voy a ir relacionando ambos ciclos. Acá. Entonces, quiero que entendamos. Bajo, se desprende el endometrio. Eso es una menstruación. Por lo tanto, perdimos la camita que habíamos hecho del ciclo anterior. Lo que se parte haciendo inmediatamente en esta fase menstrual es una fase folicular, que es empezar a preparar ya el siguiente ovosito. ¿Sí? El siguiente ovosito. Entonces, maduramos el folículo, maduramos el folículo, maduramos el folículo. Mientras madura el folículo, mientras se hace más grande este saquito, vamos a empezar a engrosar el endometrio. Fíjense. Aumenta, 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 aumenta. Luego, de la ovulación, hay una serie de días, una cierta cantidad de días, en que el endometrio madura, se hace más, se vuelve más vascularizado. Esto significa que tiene más sangre adentro, tiene más nutrientes, tiene ciertas glándulas que le van a después permitir secretar ciertas hormonas, etc. Va a madurar este endometrio. Bueno, obviamente, obviamente, como ya les dije, el saquito del folículo se va a convertir en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a mantener este endometrio gordito. Lo va a mantener acolchadito y calentito por si acaso este ovusito fue fecundado caiga en el mejor ambiente posible. El problema para el cuerpo de la mujer es que si es que no ocurrió una fecundación, el cuerpo lúteo se muere y como se muere no hay nadie que mantenga el endometrio gordito y estable, por lo tanto, se cae y esto evidentemente es el inicio del siguiente ciclo que es básicamente la menstruación y esto es cíclico, ocurre siempre y siempre las únicas veces en que una mujer no va a estar cumpliendo este ciclo es porque o está embarazada o está en periodo de lactancia o todavía no le ha llegado su primera regla que es la menarquía o no le ha llegado su última que es básicamente la menopausia. Pero si no es por estas razones, la mujer debiera estar en alguna de estas etapas o está en etapa pre-ovulatoria o está ovulando o está en su etapa post-ovulatoria. Algo importante y es lo que vamos a entender ahora es que siempre la etapa post-ovulatoria dura 14 días o 13-14 días. Dejémoslo en 14. Bien, entonces vamos a hacer como un mini resumen. Primero tenemos la menstruación. Ya dijimos que la menstruación era un periodo de tiempo entre 3 y 5 días dependiendo de la mujer en que se desprendía la capa interna del útero que es el endometrio. Esto se dice que se sangra o es un sangrado. No es un sangrado pero parte de esto de este de este desprendimiento si tiene mucha sangre si tiene mucho desprendimiento de vasos sanguíneos pero en el fondo es un tejido no es sangre es otro tipo de tejido que tiene sangre. ¿Ok? De hecho tiene una forma más como de 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 una especie como de de vierte como una textura como media de coágulos más que de sangre líquida. Bien, la fase proliferativa es básicamente cuando ya lo que botamos en la menstruación se vuelve a regenerar gracias al folículo que está madurando acuérdense que aquí está madurando el folículo. Bueno, después se rompe el folículo sale el ovocito y este folículo recuerden se transforma en el cuerpo lúteo que tiene una forma bastante rara. Cuerpo lúteo se llama así porque no me acuerdo luteo litu luti algo así significa amarillo y básicamente cuando uno ve un cuerpo lúteo se ve como una zona más amarillenta. Entonces esta fase proliferativa esta fase en donde el endometrio está engrosándose es precisamente porque el folículo como va madurando va produciendo hormonas que provocan que el endometrio vaya engrosándose. Bien, entonces a medida que el folículo se va engrosando el endometrio va aumentando su grosor y todo esto va a culminar en un punto en la ovulación en la ovulación básicamente el endometrio ya debiera estar como bien gordito sino que va a empezar a madurar y ahora solamente basta que hay una buena coordinación de tiempo en que esta mujer tenga una relación sexual sin protección y se produzca esta fecundación y caiga aquí más o menos este grupo de células que se va a ir dividiendo en el camino. Si esto insisto si esto no se produce el cuerpo lúteo se muere y esto hace que el cuerpo lúteo como estaba produciendo hormonas para mantener al endometrio caiga y se produzca la siguiente menstruación. Se dice frase secretora básicamente porque aquí vamos a estar secretando las hormonas el cuerpo lúteo va a estar secretando va a estar produciendo las hormonas para que se estabilice el útero maduro. Bien aquí es donde van a llegar muchos vasos sanguíneos al endometrio. bueno entonces ya entendiendo parte de este sistema ojo que este sistema lo van a volver a ver en segundo medio con mayor profundidad evidentemente algo importante es que se pueda calcular días fértiles en una mujer lo más importante de esto es que para que este método en verdad sea efectivo es que la mujer debe tener un ciclo regular profe ¿qué significa que sea un ciclo regular? bueno significa que la mujer durante varios meses varios ciclos tenga el mismo número de días desde su primera menstruación desde el primer día de la menstruación hasta el siguiente que esos días esa cantidad de días se repita un ciclo tras otro punto importante y esto es lo primero que quiero decir es cuando a una mujer le parte llegando su primera menstruación que puede ser ojo a los 10 años a los 12 a los 14 a los 16 aquí no hay una edad normal obviamente si a los 23 no nos ha llegado bueno hay que ir al médico probablemente pero no hay una edad tan normal hay un rango de edades que es lo normal pero si llega fuera de esos no es que hay que preocuparse o que estén mal eso es lo primero segundo es normal que los primeros años cuando llega esta primera menstruación este ciclo este ciclo dure primero 20 días después dure 25 después dure 30 después dure 33 después dure 21 es desordenado si debe ser desordenado es su cuerpo el que está empezando a entrenarse por lo tanto es normal que estos dos primeros años tres primeros años haya mucho desorden hormonal mucho desorden además este ciclo aunque usted sea normal o alguien sea normal no sé quién está yendo a este video se altere por estrés por tener una diferente cantidad de horas de sueño por cambiar la alimentación de manera drástica por hay un montón algunos fármacos incluso pueden provocar este esta esta variación la verdad es que esto como es algo hormonal puede alterarse muy fácilmente sobre todo por estrés sobre todo por estrés la cosa entonces es entender algo como yo les dije la fase post ovulatoria siempre dura 14 días siempre bien por lo tanto por lo tanto lo que varía entre mujer y mujer no es la fase post ovulatoria sino que es la pre ovulatoria la fase folicular esta es la que varía entre mujer y mujer de hecho fíjense aquí hay un esquema ojo todas las imágenes las he sacado de su libro de clases me parece que en este tema está muy bien hecho bueno como les iba diciendo aquí están comparados tres ciclos de mujeres distintas uno de 28 días que es el primero uno de 23 días que es el segundo ¿cómo es eso? porque bueno este es el último día y el último de 36 días fíjense es muy normal tener ciclos desde 25 días hasta 36 35 sin ningún problema por lo tanto yo les digo 28 es un mal ejemplo pero no importa una persona puede dejarse llevar y decir uy mira mira aquí la ovulación se produjo el día 14 la gran mayoría de los libros enseña con 28 días qué bueno que este enseña con más de un caso porque cuando ustedes dicen mira ovulo el día 14 y tengo un ciclo de 28 debe ser la mitad sí debe ser la mitad y no no es la mitad no es la mitad del ciclo la ovulación ni los cálculos de días fértiles eso va a depender evidentemente de cuánto dure su ciclo no es la mitad porque acuérdense que siempre 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 la última etapa dura 14 días por lo tanto por lo tanto lo que hay que hacer para calcular días fértiles es primero si usted es una mujer que tiene un ciclo regular muy establecido bueno en este caso si lo podemos aplicar si usted tiene un periodo muy irregular que varía mucho entre ciclo y ciclo cuánto dura su ciclo menstrual este método no se puede aplicar entonces ¿qué es lo que se hace? bueno se hace lo siguiente entendiendo que usted tuvo la menstruación un día X cualquiera si su ciclo es regular de 28 días bueno proyecte cuándo va a ser su siguiente menstruación y desde ahí retrocede 14 días si por ejemplo su ciclo dura 23 es lo mismo del día 1 proyecte cuándo va a ser su siguiente menstruación bueno el día 1 pero proyecte cuándo va a ser su siguiente menstruación y de ahí retrocede 14 días lo mismo si profe mi ciclo dura 36 días bueno desde el día 1 en que le llegó su menstruación proyecte cuándo va a ser su siguiente regla su siguiente menstruación y de ahí retrocede perdón y de ahí retrocede 14 días así se calcula el día de ovulación ¿y qué tiene que ver el día de ovulación con el día fértil? el día de la ovulación es el día más fértil de una mujer es el día clave es un día en donde tiene la mayor probabilidad de quedar embarazada si tiene una relación sexual sin protección este ejemplo o sea este perdón este esquema de verdad más que esquema es un calendario lo vamos a ocupar en el chat el día lunes obviamente vamos a hacer ejercitación de cálculos de días fértiles ¿ok? lo más probable es que chivo yo les diga bueno en el chat lo veremos en el chat lo veremos y esto es lo último esto es lo último planificación familiar la planificación familiar es básicamente una serie de estrategias que puede optar una persona o una pareja o derechamente una familia para programarse en cuando cuando sí y cuando no tener hijos y aquí obviamente cuando tener hijos bueno se pueden tener hijos todos los días de ¿cómo se llama? de ovulación días fértiles que los vamos a ejercitar el día del chat pero para que tengan una idea bastante clara es que hay métodos naturales como por ejemplo el método de Billings que es un método de tomar mucosa vaginal es decir introducir los dedos y tomar un poco de mucosa y básicamente ver la textura de la mucosidad cuando la mucosa está como bien pegajosa es porque básicamente tenemos una fertilidad mayor y si básicamente esta mucosa es como más bien líquida probablemente esta mujer no esté en días fértiles el método del ritmo es el método básicamente que estaba yo enseñándoles y que vamos a practicar el día del chat que en verdad se llama método de óginos naus pero nadie le dice así y el tercero es el método de la temperatura basal y es que cuando una mujer ovula sube muy poquito su temperatura corporal la sube un poquitito entonces hay mujeres que tienen un buen termómetro y que están monitoreando todos los días a cada rato y básicamente cuando sube su temperatura puede ser un indicio de que está ovulando obviamente todo eso es natural porque no se altera ni una hormona no se altera ningún funcionamiento de ningún órgano y se deja como al cuerpo ser lo más como inalterado posible y los métodos artificiales son métodos en que obviamente algo se ve alterado en el proceso normal en el proceso natural de lo que sería o la relación sexual o la regulación hormonal de uno de los dos por ejemplo está el de barrera que obviamente es como una barrera es como una muralla y este puede ser por ejemplo como lo que hemos conversado el preservativo tanto masculino como femenino el diafragma también puede ser un un método anticonceptivo de barrera puede ser un intrauterino como la té de cobre hablaremos en el chat sobre la té de cobre puede ser un método hormonal como por ejemplo las pastillas anticonceptivas que estas son las pastillas que se toman todos los días o puede ser algo quirúrgico algo que se opere como por ejemplo la vasectomía o la ligadura de trompas o la ligadura de oviductos que es lo mismo todos estos métodos de control de fertilidad lo vamos a comentar en el chat no es necesario que se lo sepa todos evidentemente ya hemos conversado acerca de los preservativos y probablemente en el próximo hora de chat vamos a estar hablando mucho acerca de las pastillas anticonceptivas y el resto ahora si usted no puede participar o no participa de la hora de chat yo le agradecería un montón que igual las buscara no sé si sea porque sean muy preguntables pero es porque es importante conocerlas para que después no sea como oh mira no tenía idea son temas bastante importantes para ustedes así que esto es lo que justamente les estaba diciendo vamos a hablar sobre estos temas les voy a hacer buscar justo en esa hora sobre estos métodos de planificación familiar que obviamente le ayudan a una pareja a decir no todavía no queremos ser padres así que eso chicos y chicas espero que hayan aprendido mucho cualquier consulta la responderemos en nuestro horario de chat espero que estén muy bien acuérdense darle me gusta al video ahí abajito bien abajo y suscribirse para que les notifique cuando suba un video espero que estén muy bien y nos veremos cuídense mucho chau 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 chau